Sin lograr sostener el llanto, llegó el presentador Felipe Arias. El hombre que anunció su regreso un día antes y cumpliendo un mes de la sorpresa que se llevó en su estado de salud por un problema cardíaco, hizo conmover a los televidentes en la emisión de hoy al mediodía. En un corto video que hace poco se conoció a través de las redes, se puede ver a Felipe, quien con sus manos en la cara rompe en llanto, al regresar al canal donde ha trabajado por más de 15 años. Como era de esperarse, la emoción rondó por cualquier rincón de las instalaciones de RCN. Además, entre lágrimas dijo el miedo que llegó a él cuando le tocó ingresar a la unidad de cuidados intensivos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Por su parte, el mencionado canal que ha sido la segunda casa del hombre que no para de agradecer a Dios por la segunda oportunidad que le dio, dejó una imagen donde le da la bienvenida. Bienvenido nuestro valiente Felipe Arias. Es por eso que el hombre caballeroso que estamos acostumbrados a ver en la pantalla dejó un mensaje donde agradece primeramente a Dios y luego a cada uno de los que no paran de dejar mensajes motivadores para él. Gracias Dios, estoy al aire de nuevo. Gracias a todos. Asimismo, en su historia, como es de costumbre, compartió una imagen con un conmovedor mensaje. No sé qué estés viviendo o sufriendo. O si estás atravesando un momento muy duro, pero quiero que sepas que Dios te ama mucho y quiere enviarte todo su poder, si tan solo levantas tu mirada al cielo y le pides ahora. Desde el fondo de tu corazón que te cubra con su amor. Vamos, resiste, avanza en tu lucha. Dios te proveerá de fuerzas, pues él es el gran dador de cosas buenas y no conoce de limitaciones. Yo así lo creo, créelo tú también. Y luego de todo esto, ¿qué opinión tienes del tema? Y no olvides de suscribirte para estar al día de todo lo que pasa en el mundo de los famosos.